¡Gracias a todos por su presencia! Les garantizamos que su tiempo no habrá sido en vano. De hecho, este será el tiempo que más sabiamente hayan invertido. Los hermanos Flim y Flam, será interesante. ¡Sip! ¡Bienvenidos todos a la demostración de su vida! ¡La demostración de una vida mejor! ¡La demostración de una época mejor! Y si no hemos captado su interés aún, cuando terminemos, un desafortunado fenómeno garantiza que lo haremos. ¿Un fenómeno? ¿Qué es eso? Es una circunstancia perceptible con los sentidos, pero en este caso es el simple hecho de que... Hay bacterias en todas partes al tocar cualquier lugar. La enfermedad que crece más con solo respirar y puede atraparte cuando da de tierra al mar. Me sorprende que infectados todo el mundo vi las cosas ahora están. Ahora tengo entendido que algunos no creen estar enfermos. Pero los cascos torcidos y articulaciones no sanan tan rápido. Consideren lo peligroso que es este mundo, podría... Si fue fractura al caer, un remedio hay. Pues lo que necesitas lo verás aquí. Pues lo que compres hoy te va a curar. El tónico de Flim Flam es milagroso. Es lo que el doctor seguro le receptó. Y sé que esto puede sonar fantástico. Impráctico. Improbable. Imposible. Y mágico. Así que invitamos a cualquier poni afectado a subir al escenario. No se amontonen. Y demostraremos la efectividad de nuestro tónico ante sus ojos. ¡Usted! ¡Venga acá, señor! Apuesto a que está cansado de sus muletas, amigo. Pruebe un solo trago de esto. Pruebe un solo trago de esto. ¡No les fascina esto! Pues no. Hay algo extraño en este asunto. Quizá ustedes sufren alguna decepción. Tus piernas no funcionan. Más cansado y viejo estás. Escucha cuando digo, no hay nada que temer. Oirás mejor, podrás correr, tus ojos podrán ver. Qué suerte tenemos de que estén aquí, la solución dentro de un frasco está, el tónico flip-flam es milagroso, el milagro más grandioso que hay. Pura infecciones, brotes y la playa del pelaje. La cava fiebre y la corcelitis en una noche. Tienen cascos hinchados, cuartos irritados, dientes chuecos o... Flancos cansados, dolor de lomo, falta de pelo en la cola. ¿Pérdida de melena, fiebre de leno o amigdalitis? Lo oyeron aquí, amigos, el único lugar en ecuestria donde lo hallarán. Te hará crecer o encoger o envejecer. Todos querrán porque al beber, joven vuelves a ser. ¡Lo compro! ¡Felicidades, Abuela Smith! Acaba de hacer la compra de su vida. ¿Estás igual de preocupado que yo? ¿Chip? ¡Felicidades, Abuela Smith! 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 ¡Felicidades, Abuela Smith!